¿Qué es el gas de balita? ¿Usted qué tipo de gas recibe usted? Yo recibo de balita y de la calle, pero el de la calle no tenemos ahora mismo. Dice que viene a las 5, pero yo quiero... Si no tengo el de la calle, quiero el de balita. Mi vida. Dime. Esto es escape de gas de balita. ¿Y si yo te doy unas balitas, tú me traes la balita? No, mi amor, no. Eso es en el punto de venta. Y si usted tiene gas de la calle, no puede recibir gas de balita. Yo tengo los dos. No puede ser. Aquí hay gente que tiene dos cosas y no pasa nada. ¿Cómo? O recibe uno o recibe el otro. Uno de los dos es ilegal. ¿Uno de los dos es ilegal? Ajá. ¿Por qué? ¿Me vas a decir que es ilegal? Bueno, mi amor, esto nosotros no servimos gas, ¿entiendes? No sirven gas. ¿Qué sirven ustedes? Esto es reparaciones. ¿Reparaciones de gas de balita? Sí. ¿Y si yo voy a buscar un gas de balita? Mi amor, hoy es domingo. ¿A dónde usted va a ir a buscar un gas de balita? Tú estás ahí domingo. Tú estás trabajando. Sí, mi amor, pero para recibir reportes de escape de gas. Dios mío, esto no es fácil. El gas aquí llega a las 5. ¿Tú no tienes nada para decirme? A ver si llega más temprano. Señora, yo no le acabo de explicar que esto no es gas de la calle. Pero tú no tienes conocimiento. Tú trabajas con gas. Mi amor, esto es gas licuado y el gas de la calle es gas manufacturado. ¿Pero manufacturado no sabes a qué hora llega? No sé, mi cielo. Yo no trabajo en esa empresa. ¿En qué empresa tú trabajas? Gas licuado. Gas licuado. Está bien, mi amor. Bueno, nada. Un beso en la izquierda. Azul. ¡Hey! Y si te gustó la broma, caballero, ya sabes, dame un like, un comentario, suscríbete al canal y también me puedes buscar en Instagram como carnota-bajo. Date un beso en la izquierda. Yo soy Rosy Rurrus. ¡Azul!